Un hermoso mensaje que Dios tiene para ti hoy. Mis queridos hijos e hijas, como un ser divino que ama a todos ustedes, me gustaría compartir con ustedes el mensaje de esperanza y amor que mi hijo Jesús predicó durante su vida. Él vino a la tierra para enseñar sobre el amor incondicional, la bondad y la compasión. No vino para juzgar o condenar, sino para ofrecer a todos la oportunidad de experimentar una vida plena y significativa. El amor de Jesús es para todos, independientemente de su raza, religión, sexo, orientación sexual o estatus social. Él no discrimina ni excluye a nadie y ofrece su amor a todos aquellos que lo buscan con un corazón sincero y humilde. Me gustaría animarlos a considerar la posibilidad de aceptar el amor de Jesús en sus vidas. Si se vuelven hacia Él con un corazón abierto, transformará sus vidas de maneras que nunca podrían imaginar. Él sanará sus heridas, fortalecerá su fe y les dará la paz que sólo se puede encontrar en su presencia. Entiendo que muchos de ustedes enfrentan desafíos y dificultades en sus vidas. Tal vez se sientan solos, perdidos o desesperados. Pero sepan que mi hijo Jesús siempre está a su lado, esperando que acepten su amor y su ayuda. Todo lo que tienen que hacer es llamarlo y Él vendrá en su auxilio. Entonces, ánimo a que consideren la posibilidad de aceptar el amor de Jesús en sus vidas. La elección es suya, pero sepan que mi hijo Jesús siempre está esperando con los brazos abiertos para recibirlos en su amor. Que la paz y la gracia de mi hijo Jesús estén siempre con ustedes. Que la bendición de mi amor y mi paz esté con cada uno de ustedes, mis amados hijos e hijas. Que puedan sentir la presencia de mi hijo Jesús en sus vidas y dejar que su amor los llene por completo. Que puedan encontrar fuerza, coraje y esperanza en sus corazones y enfrentar cada desafío con confianza. Que mi bendición esté con ustedes en todo momento y puedan sentir mi presencia amorosa en sus vidas. Amén. De esta manera, podrás estar al tanto de todas nuestras actualizaciones y ser el primero en recibir nuestras enseñanzas y reflexiones espirituales. Gracias por tu apoyo y por unirte a nuestra comunidad. Dios te bendiga. Amén.